Se destapó un detalle clave en la recuperación que emprenderá Jorge Lanata luego de una temporada complicada para el conductor. Recientemente se confirmó que el periodista será trasladado a una clínica de rehabilitación para ocuparse de su salud física y neurológica. De hecho, Analia Franchin dio detalles al respecto en Telefe. Son igual de complejas las dos rehabilitaciones que Lanata tiene por delante, una es la neurológica y la otra es la física. Primero tienen que empezar por lo neurológico para después poder pasar a lo físico, comentó la panelista de Georgina Barbarosa. Ellos lo que tienen que buscar es un lugar que también tenga terapia intensiva y que, medianamente, quede cerca del Hospital Italiano, porque es donde lo vienen tratando los últimos meses, aclaró sobre la elección del establecimiento en la que se internará Jorge Lanata. El informe de Janina Latorre sobre la salud de Jorge Lanata, Jorge sigue evolucionando bien. Ya estaría en condiciones de dejar el Hospital Italiano, para comenzar de nuevo su recuperación neurológica, fue la gente del Plen y a verlo porque su hija Bárbara quiere que vaya comenzó informando la panelista frente a las cámaras de LAM. Acto seguido, Janina Latorre dio a conocer el motivo por el que el sanatorio Plen y no puede albergar a Jorge Lanata, también fue la gente del Santa Catalina, donde estuvo internado, el Plen y decidió no tomar a Jorge por el riesgo que es una hora y pico de ambulancia hasta el italiano. No se la juega a tenerlo porque le puede pasar algo en la ambulancia porque es muy estresante para el paciente, de la gravedad de Jorge, este viaje tan largo. El Santa Catalina si lo agarra si llega a pasar algo en el camino, la culpa es del sanatorio derivante. El Santa Catalina lo recibiría con la condición de que empiecen a alimentarlo por otra sonda, entonces hay que hacer otra intervención, aclaró la compañera de Ángel de Brito para concluir con su descargo.